13 de marzo de 2020, Marcelo, venía la mala noticia de que se cerraba la frontera y arrancábamos con la pandemia, por lo tanto no tuvimos Semana Santa. 2021 tuvimos una Semana Santa de turismo interno, donde se trabajó porque las fronteras estaban cerradas. Y este 2022 podríamos decir que de alguna manera, luego de una temporada de fronteras abiertas, podemos decir que tuvimos una buena ocupación. El 9 de abril al 13 la ocupación estaba baja, esperábamos un poquito más, pero ya después del 13 al 17, y aprovechando el fin de semana largo que se corrió el 19 para el lunes 18, podemos decir que tuvimos una ocupación muy importante en lo que es todo el departamento, y eso nos pone muy contentos, porque de alguna manera es una ayuda más al sector, que vos sabés muy claro que venimos muy golpeados, que venimos de dos años muy difíciles, pero creo que el esfuerzo que viene haciendo el gobierno, tanto departamental como nacional, nos da la posibilidad y nos está ayudando a poder sobrellevar esta situación. Y ya, viendo señales, yo creo que tenemos que sacar en conclusión, más allá de hablar de porcentajes, creo que este fin de semana largo, de Semana Santa, y lo acabas de decir vos, es como que volvimos a ver lo que pasaba ante la pandemia 2019, es un aliciente muy importante, creo que esto te da mucha expectativa, tenemos que seguir trabajando, nosotros necesitamos obviamente seguir trabajando todo lo que es otoño-invierno, más que nada lo que es la parte de costa, trabajar con propuestas como lo venimos haciendo, y ya apostar a una temporada 2022-2023 que creo que va a venir una reactivación muy positiva, ¿no Marcelo?